Dani Vicente Ramírez pidió perdón por provocar el accidente que cegó la vida de la joven Ada Fabiola Vargas y que dejó serias lesiones a más de 10 personas que trasladaba en la ruta 164. Pero su declaración no fue escuchada por los familiares de las víctimas, pues no fueron notificados del cambio de hora del juicio oral y público. Primeramente quisiera pedirle disculpas a los que les causé daño, a la muchacha, él falleció y a los demás lesionados, pues, que me perdonen, fue un error, y aquí estaré pagando. Primeramente Dios, que sea lo que él quiera. Y sí, me declaro culpable de los hechos que pasaron. Yo quería escuchar qué es lo que iba a decir él. Él pidió disculpas a la familia. Es que no es disculpas para la familia. No hay disculpas para la familia. ¿Por qué cree entonces que hicieron esto? Hizo lo que quiero saber yo, que porque yo no estaba presente. Yo quería verlo, oírlo a él, que se lo dijera al juez. Pido a su autoridad que imponga al acusado la pena máxima de cuatro años conforme lo que establece el artículo 141 del Código Penal en lo que hace al delito de homicidio imprudente en perjuicio de Ada Fabiola Vargas Tapia. Con relación al delito de lesiones imprudentes, señor juez, pido que imponga la pena máxima de dos años por lesiones imprudentes en perjuicio de Héctor Daniel Sandino, dos años también como pena máxima en perjuicio de Saúl Ezequiel Telles Ramos, y dos años en perjuicio de Rosalba Morales Sánchez. Los familiares de las víctimas aseguran que no se conformarán con la admisión de hechos del conductor de la Ruta 164 y advirtieron que demandarán a la cooperativa de esta unidad de transporte. ¿Usted cree que se declare culpable para bajarle la pena? Eso es una sinvergüenzada de parte de él. Yo me voy a ir detrás de la cooperativa y que pague todos los daños y perjuicios que han hecho tanto a mí como a mi nieta y a las dos personas que están en el hospital. La vamos a demandar. ¿Ustedes creen que es más culpable en el suelo del muchacho? ¿Hay gente más culpable como la gente de la cooperativa? La verdad que sí. ¿Qué operaciones están realizando ahorita? Este fémulo. Ya lleva cinco operaciones él con las de hoy. ¿No va a perder las piernas? A saber, por el momento dicen que no, pero esta es la última operación, sí es muy riesgosa. Y la última operación fueron de cuatro horas y media, cinco horas, sí, la que estuve en quirófano él, 15 años. No es una acción voluntaria. Aquí el intranma exige que ellos lleguen a determinada hora. Entonces tenemos que tomar en cuenta de dónde viene todo esto. ¿Es en los familiares de las víctimas que van a denunciar a la cooperativa, que tiene también su grado de responsabilidad? Están en todo su derecho de desahogarse y de hacer lo que ellos crean pertinente. Este 28 de marzo, la autoridad judicial dará a conocer la pena que se le impondrá a la hora confeso. Gualquiria Chavarría, NotiVoz.